Muy buenas a todos, soy Mark y sean bienvenidos a un nuevo video de miércoles de niveles Troll En Super Mario Maker, obviamente se había olvidado Y vamos a partir con un nivel hecho por este alemán, Smash Boss Con Legula Biology Lab, Hashtag Carbox Si no me equivoco, este es un nivel dedicado para Car No han jugado 408 personas, o el porcentaje está bajo el 1% Y el riesgo está en 1 minuto 6 Así que tengo que tener cuidado porque 1 minuto igual no es mucho Ahí está el código para el que lo quiera jugar A ver Salió un Yoshi Uy Ok Eramos a la derecha A ver Quizás me iba a necesitar No entiendo lo que dice Cronway, si no me equivoco Ok No era por ahí No sé qué aparece acá, hay como algo, no sé si lo ven A ver, quizás debo hacer que caiga Voy para el otro lado No nada No nada Hay algo más O quizás simplemente debo de regresar A ver A ver A ver No tengo Ni idea de qué hay que hacer Cámara Cámara No Más cámara A ver A ver Nivel de pruebas Creo que en 1 minuto se agantó a las pruebas Creo que en 1 minuto se agantó a las pruebas Tiene que haber alguna forma de romper esto Tiene que haber alguna forma Estoy pensando porque por el tema de récord En alguno voy a tener un casco A ver Uy Ay, me asustó Me olvidé así No, parece que por ahí no Menos mal Entonces aquí voy a bajar normal Ok Ok, era algo obvio Era demasiado obvio ¿Por qué hice eso? Ok ¿Y para qué necesito el P-switch? Aparte lo voy a quitar de esa forma No llega Oye, vamos a ver si sale esto No, no sube Apúntele bien Apúntele bien Ok, obligado a investigar por acá ¿Por qué no lo alcanzaba? Ah, porque nunca presioné hacia arriba Lo que no pillo Es esto ¿Listo? Ok Bueno, me deja aquí Pero esto debe tener algún chis Alguna clase de chis Porque en un minuto Hacer todas las pruebas No creo que sea posible A ver Alguna forma de conseguir un caparazón A ver ¿Vamos con esta prueba? Era más arriba Uy, sí llegó No, 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 no No hay nada por ahí ¿Qué? ¿Vieron eso? No No ¡Qué estafa! No, qué bueno eso Ese Ese glitch No sé qué onda Pero No sé si es glitch o algo A ver ¿Por qué no saltó? Ok Me entregó este glitch Porque yo no lo puedo pasar A ver Yo no lo entiendo ¿Cómo que el primero sí Y el segundo no? ¿Por qué? ¿Por qué el segundo no? Eso me pregunto Listo Dado por aquí Ok Puedo retroceder Listo Eso era Y Tendríamos la segunda monada Ok Tenemos dos pruebas completadas ¿Me falta esta? Uy Me botaron Eso no vale Este men Ese estuvo muy buena Ok Monedas Confío en ti Ah, pero Había Había un gusano Ok Ese gusano Yo creo que tiene como una trampa En una parte Yo creo que el cañón va a saltar Y lo va a matar Y ahí voy a tener que Hacer como un adelanto No sé No sé cómo decirlo No sé por qué desaparece Bueno, aquí hay que esperar nomás Ahí viene Viene el gusanito ¿What? Oye ¿Cómo avanzo? ¿Debo esperarlo? No lo comprendo ¿Pero por qué? ¿Tanto me debo adelantar? A ver Ah, me tengo que mantener adelantado Si me mantengo adelantado Me sigue Ok Sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía ¿Por qué me quedé esperando? Sabía que iba a pasar eso Lo dije Listo Listo Ay Debería haberme echado hacia la derecha Es que me asustó Ya que el combo estaba real Dije me va a botar un pescadito Lo más seguro es que te bote un pescadito Pero Recuérdalo, el pescadito El pescadito, el pescadito Ay, fue una flama Creo que debo esquivarlo O pillar otra solución Ok No aguardas que había hacia la derecha Pero Uy, menos mal Me adelanté Monster Junior Uno más Ok Siento que ahí ya no puedo regresar No he obtenido Ay, me arriesgo nomás Total Lo hago de nuevo nomás Ok Gracias por la estrellita Tenía que saber Lo siento Uff Cuidado, cuidado, cuidado Ok Oye, no Ok, acá está el truco Listo Ya le tengo el truco Para hacerlo más rápido Ok Puerta Esto me deja acá Otra tubería Ok Ok, no tengo otro camino Y la moneda Esta no la había tomado Estoy muy seguro Algo faltó Algo faltó ahí De seguro No, porque lo único No, porque lo único es que A bueno que A menos que por acá Haya alguna Algún 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 secreto Eso no No lo comprendo No lo comprendo No lo comprendo Que debo quedar en el último Debo quedar en el último A ver Pillele el ritmo Esto No, es que Apenas aparece Pam, de golpe Si voy corriendo Lo hago Creo que se logra Así que Voy a tomar Más vuelo No Ay Listo Eso es todo bueno Dos Y Pam Uff Ok Ok, solamente uno O no A ver Quizás los tres tengan pescaditos Y el Pou Este arriba de cámara Ay, no llegó Me da rabia Cuando no llega ¿Por qué no llegó Si lo hice Al máximo? Ok Ay Ahora si llegó No, no, no Si o si En uno de estos tres Tampoco Tampoco Ok El tercero Debería ser Debería haber probado Porque Ahora perdía otra vida Los tres pescados O sea ¿Y cómo paso? Quizás debo ganarle Al P-Switch Debería haber monedas Y no me he percatado De eso No No funciona Ay Soy un idiota Miren Miren Es que Es que Es que me paso Me paso Miren Era eso Nomás Ok Me falta Una moneda Y esa moneda ¿Dónde Diablos está? Mucho Mucho Más tarde ¿Dónde está ¿Dónde está la que falta? Ah Creo que ya sé Creo que ya sé Creo que ya sé Creo que ya he descubierto El puzzle ¿Qué va a hacer? Regreso Ok Esa estuvo buena Esa estuvo muy buena Me dejó pensando Así dije Quizás Solamente debo regresar Y lo consigo Debe Debe haberme Adelantado A los hechos A ver Que veas Y lo hago rápido No hay piso ahí No Yo tengo este Ah Pero no puedo subir Soy un idiota No llega Si fue a Mario Grande Quizás No, no llega Ay Que lo arruinó No, tenía que saltar Caparazón Es que no quiero bajar ahí Sé que me voy a quedar encerrado O quizás alguien ya lo O solamente ahí perdió Alguien que Con el caparazón Una moneda No más No sé Que va a haber algo más What Pero ¿Por qué se quedó ahí? ¿Pasé a caer? Ok Eso fue muy raro Ah, pero creo que Puedo regresar No He desaparecido Pero desaparecido Completamente De todo Diablos Ok, me quedé Softbloqueado Debe haber otra solución Es que O quizás hacia el lado izquierdo Es que se enganchó Con el lado derecho Eso Está raro Está raro Pero me gustó Eso que se enganchara Es raro Era hacia el lado izquierdo Si lo hago al lado derecho O como que se engancha En algo Listo Acá podemos subir Hay un Kumba Final del nivel ¿Será algo así? No, no pasa What ¿Será algo así? Es que es demasiado arriesgado Considero yo ¿Cómo no? Se me pasó por la cabeza Listo Ahora esto ¿Dónde me deja? Cerquita Pero no Ok Ahora si pierdo Tengo que hacer todo de nuevo Tengo Mucho miedo Con cuidado Pero acá no más No quiero hacer nada más No quiero saltar No quiero saber si es por arriba Porque no sé si había pincho Pero bueno Nivel superado Estuvo bueno el nivel Pero tardé Como media hora No sé cómo lo habrán hecho En un minuto Debe haber alguna clase de De error en el nivel Un pequeño chis No creo No creo que se lo hayan Pasado en un minuto El siguiente nivel Es de Jeff Un canadiense Jeff 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 De baiteo Ok 13% Y el riesgo está en 1,5 Un porcentaje bastante alto Pero se supone que es ¿Cuál es esto? Veamos qué tal me va Es como de baiteo Ok No sé Si la gente sabe Que es como El baiteo Que como que te Piensa que vas a morir Pero no mueres O al revés Ah, era eso nomás Ok Nunca cae Nunca cae Comprendo No se me enganchó No entra ¿Por qué? Que se me va A la derecha Ahí entró A ver Uh Ah ¿Cómo voy a regresar? Totalmente baiteado Ok Ya comprando De lo que va el nivel Ok Me va ajustando el nivel No es difícil Pero Está buena Está muy buena la idea Es como que te enseña Así como puedes Engañar a la gente Lo que no entiendo Es por qué vuelven Aparecer Ok Ok Acá abajo Hay varias tuberías Avanzamos Quizás debía ir Para el otro lado ¿No? Hoy no Ok No se va a subir más Recuerda que Hay un nivel De baiteos Baiteado Baiteado otra vez Ok Está bueno Está bueno Me gusta Es como Cómo Crees que ha sido Engañado Ok Ok Se va a enganchar ahí ¿Y esto? Hay un Hay un Miren Que se mueve Epilepsia Ok Pasamos Ok No entendí Lo que pasó ahí Se va a activar ¿Te acuerdas que se va a activar un P-switch? Y que me voy a salvar Ok Es como Un troll bueno No sé cómo decirlo Ahí va por el otro lado Por acá Perfecto Estoy cayendo en todas Es que Este no es un troll Que te mata Es como Un troll Que te engaña Es como Es raro Es diferente Hay que esperar Que termine No más Ok Si alguien Que desaparezca Sería mucho Vamos por esa meta Ok Nivel superado Me gustó Es como Logró engañarme Es como Es como Que te tocó Liaba Pero no te mataba Era como No sé cómo decirlo Te baiteaba Como dice el título De baiteos Pero Me gustó No sé Es como Logró engañarme En todas No sé cómo explicarlo Es raro Pero estuvo bueno Bueno nada más gente Espero que les haya gustado Estos niveles Troll En el Super Mario Maker La verdad El último fue como No sé Fue extraño Pero Estuvo muy bueno Porque te engañaba Porque pensabas Que tenías que hacerlo rápido O tenías que hacer otra cosa Y sí o sí Te salvabas Bueno no sí o sí Porque igual O si no sería Porcentaje 100% Así que bueno gente Si eres nuevo Y te gustó este video Te invito a suscribirte Dándole click acá Y si quieres continuar Viendo Super Mario Maker Te dejo un videito Por acá Yo soy Mark Y nos vemos En una próxima ocasión Chao